Y me encuentro por acá con la chica, la nominoda, ay, a ver Andrea, veo que sigues con el mismo tema, no tú, pues en general el equipo, y yo creo que es verdad de alguna manera u otra lo que dicen, que si no te gustas, ya lo has hecho saber de diferentes maneras, pero simplemente dilo, no me gusta, no me siento cómoda y no pasa nada. Pero yo pienso que en verdad si yo no estuviera a gusto o en verdad no quisiera competir para este equipo, yo simplemente pudiera optar por competir mal, no dar mis 100% y creo que yo no he demostrado para nada eso, yo siempre en las competencias he competido, he competido con mis 100%, siempre dando todo para el equipo rojo en que estoy actualmente, yo estoy aquí para competir, no para estar pensando siempre en un equipo rojo, un equipo amarillo, para nada, yo estoy aquí para competir para el 100%, siempre de mi en la competencia, así que ya, o sea, ese es un tema que ya pasó, porque siempre estar todos los días rojo, amarillo, ya, o sea, eso es algo que pasó, no me gusta estar peleando, no me gusta estar discutiendo, yo vine aquí a competir y a dar todo de mí. ¿Y pacífica? Claro que sí, no me gusta pelear. Es una pelada que está en el agua, esta pelada lo que le gusta es la paz, la tranquilidad, no la estén llenando de estrés, hombre, si no ella estuviera metida allá haciendo, brincando en un gimnasio, haciendo sus peces y sus cosas. Claro que sí, o sea, ya, olviden eso. Vale, bueno. A ver, a ver, ¿qué es lo que usted tiene algo aquí que decir al respecto? No, Andrés Sil, me dice, hoy terminamos con malévolo. Sí, puede ser mi amigo y todo lo demás, pero tiene algo que no sabe controlar y es exacto, dice que la lengua, ese pequeño músculo que tienes ahí, tienes que aprender a controlarlo, tienes que ser un poco más prudente. Y sí, desde que... Por algo nos dieron dos oídos y no dos bocas. Dos oídos, dos ojos, para que usted entienda mejor, escuche, vea y solamente hable cuando tiene que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Aunque tú no creas todas las cosas que él le dice, que no sé qué y que habla y que habla todo contra Andrea, pues todo para ver cómo él hace e influenciar de una u otra manera en ella. Bueno, antes de proceder, por favor, me puede hacer mañana el blower y me puede utilizar el papel. Sí, gracias. Él también va a estar haciendo masajes reductores, así que si alguien quiere hablar con él, puede hacer. Con esto te voy a decir todo, está bien, está bien que pienses que tengo dos pensamientos malévolos, pero te voy a aclarar algo y creo que es justo lo que acabo de hacer. Yo considero que es justo que el viernes se enfrente Katy contra Andrea. Es mi parecer, es mi punto de vista, como lo respeto a ustedes en cuanto a lo que digan, deben respetarlo. ¿Por qué? Porque yo sí pretendo igualar fuerzas opuestas. Yo considero que Andrea tiene posibilidades contra Katy y de igual manera Katy tiene posibilidades contra Andrea. Tienen la misma contemplencia, tienen la misma agilidad, pueden tener y poseer además la misma fuerza. Mientras que yo sí valoro, por ejemplo, el potencial de una Vanessa, el potencial de una Tiffany, que son muy ágiles, son cayuqueras experimentadas y posiblemente la puedan sacar. Ahora, Daniel, eso para mí no es ser malévolos. Ahora, ¿tú crees que era necesario hacer un llamamiento, decirle que ven, que vamos a hacer todo un show, que vamos a traerla? Sí, y que con quién quieres que te pongamos a competir, que con quién quieres no sé qué, porque lo hiciste todo buscando desestabilizar al equipo robo más de lo que está. Porque esa es la parte tuya. Bueno, no sabía, Dani, que dentro de lo que tú opinas de tu propio equipo, piensas que están desestabilizados por mí. Eso quiere decir que los estás inferiorizando y no deberías hacerlo. No, no, no. Ya quieres poner palabras en mi boca que yo no he dicho. No, 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 yo no estoy poniendo palabras, yo estoy poniendo puntos de vista que tú tienes en tu mente, porque tú acabas de decirlo de tu boca. Sí, yo lo dije y lo vuelvo y lo repito. Tú lo que quieres es buscarla, desestabilizar al equipo robo. Pero acabas de decir además, Dani, que está desestabilizado tu equipo. Más de lo que está, más de lo que está, eso quiere decir que lo están. Es que es normal, cuando un equipo está perdiendo, hay algo, no está estable, por ende está algo desestabilizado. Yo no me retracto de eso. Perfecto, entonces yo no me retracto de eso, ¿por qué? Porque yo ni siquiera fui el que puse palabras en la boca de Andrea cuando Andrea estaba indispuesta por lo que sucedía en el equipo rojo. Justamente el equipo amarillo nunca dijo nada, Daniel, cuando Andrea pretendía decirles algo a ustedes. Sus inconformidades vinieron del equipo rojo cuando ustedes la nominaron. Por eso, como hace poco salió el equipo amarillo, aún la seguimos respaldando y eso fueron palabras, no solo de mi boca. ¿No la quieres en tu equipo? No se trata de eso, Dani. ¿Qué responde? Ah, por mí encantado de tenerla nuevamente, o sea, no tengo ningún problema. Yo la apoyo, es que por eso mismo le estoy preguntando a Andrea, ¿contra quién quieres ir? Porque ella, estoy seguro que por pena o por respeto a ustedes no va a decidir, pero ella ya sabía contra quién iba a ir. Y estoy seguro que leyó mi mente y estoy seguro que yo leí. ¿Entonces para qué la llamaste si ya sabía? No, porque quería que sintiera, quería que sintiera que tiene apoyo. ¿De quién? Si ya tiene su equipo. Ya los haya sentado. Si ya tiene su equipo. Ya tiene su equipo. Yo lo que quiero saber es qué piensa esta señorita que está aquí, qué es la que te enreda en todo esto. En verdad, nada bueno. Yo sabía... Nada bueno. Bueno, no, no. Nada, coma, bueno, punto suspensivo. Seguimos. Yo sabía que si perdíamos, lo más seguro es que iba a ir yo contra Andrea. Sí, exacto. Ya Daniel me lo había dicho, lo sabíamos todo. Él también lo sabía todo. O sea, que Daniel es malévolo. No, no, no. Simplemente nosotros sabemos. O sea, tenemos una idea de más o menos, por ejemplo, cómo son las estrategias del equipo amarillo. Y bueno, el equipo amarillo ahorita mismo está tratando de usar todas sus artimañas para hacerse ver súper buenos. ¿Cuáles? Artimañas. Artimañas. Están utilizando a Andrea y bueno, poniéndole en el medio de este reguló de amarillo rojo que yo sé que estoy muy segura que Andrea no se siente cómoda con ello. Y bueno, me tocará competir nuevamente con Andrea porque ya lo hice una vez, dos veces y dos, cuatro nominaciones, una nominación más, créanme que después de la segunda, tercera nominación, ya la quinta, ya entonces. Sí, esta va a ser mi quinta nominación. Ya es un viernes más de nominación, así que bueno, vamos con todo. Andrea sé que va a dar lo mejor, yo voy a dar lo mejor y bueno, como siempre, que gane la mejor. Exacto, bueno, ahora vamos a darle pase al boom. El like, Alexis. Boom, y miren esto. Ah, oiga, ¿qué usted tiene por la palabra malévolo? Alguien malo, malvado, alguien que quiere, alguien que quiere, no sé, que quiere destruirle la vida a otra persona. Porque hablo ayer, quiero hablar, déjame un segundo, Ander. Oiga, señora Candy Candy, ¿qué usted tiene por la palabra malévolo? Andrés, Gil, Patrick, Bolert, ese es ser malévolo. Capi, ¿qué usted entiende con la palabra malévolo? Bueno, una persona malévola. No responda del fin extremo, por favor. ¿Qué? No responda del fin extremo. Del fin extremo. No, malévolo, pues debe ser alguien que se encarga de hacer algún tipo de acción en torno a algo malo, ¿no? Ok, pero Andrés, ¿qué usted tiene por la palabra malévolo? Voy a decir algo muy inteligente respecto a lo que es malévolo. Malévolo es cuando uno toma una sábana blanca y se la pone encima y le abre dos huequitos y asusta a alguien. Malévolo. Muy bien. Veme por acá, señor Mr. T. Cuando usted le dice malévolo, ¿usted qué entiende? Una persona que traza un plan de maldad para hacerle daño a otra. Muy bien, señor Claudio, usted no se me va a escapar. Si usted abre el diccionario y usted ve la palabra malévolo, ¿cuál sería la definición? Yo. ¿Por qué? Profundice. Porque, o sea, la verdad, malévolo, o sea, malé se puede interpretar por malo y bolo de coco, o sea, malévolo, pues algo así, ¿no? Ah, bueno, un malo así sin cabello, está bien. Muchas gracias, chicos, vamos a ver para ver qué dice el equipo rojo en esto. Hashtag, malévolo67PA. Malévolo67PA, por favor, tendencia para mañana. Ok, ah, Barbie. Muy serio que decir, síganme a mi cuenta, joannice7PA, por favor. Yo también, arroba andresgilcadavid en Twitter, perdón, en Instagram y en Twitter es arroba andres-gil-bajo. Ah, no, no, disculpe, arroba andres-c7pa. Sí, señor. Cuando usted le dice la palabra malévolo, ¿usted qué piensa? Una persona malvada. Una persona malvada sin escrúpulos. Sí. Ok, perfecto, muchas gracias, Joanne. Yo quiero que la malvada sea una tendencia para que me den la inmunidad. ¿Para qué? ¿Para regalarla después? Sí, para regalársela a Richard, que la merece ella. Richard. ¿Por qué me dijo malévolo alguna vez también? Cuidado, André. Cuidado. Él me dijo, ten cuidado. Ten cuidado. Cuidado. Como cuatro decir yo, pero es que tengo cuidado, poppers. Y vea. Vamos a entrevistar a mí, tarte. Mira, mira, la gente en casa, la gente en casa, ve a Patrick callado, él se ríe, no sé qué. Ve a André Gil por ahí, habla, pero los dos juntos son una mente. Usted, cuando usted dice la palabra malévola, ¿a qué se refiere? ¿A qué me refiero? Que son dos personas que ellos dos se ríen, así como ve a Patrick. Mira la risa, Patrick. Mira la risa, Patrick. Él llega riéndose, y que no, no pasó nada. Entonces, en antes, en antes, ya yo los conozco a los dos de temporadas pasadas. Esto no es nada nuevo. Yo los vi cuando ellos los dos estaban hablando acá, y planearon esto de llamar a Andréa, y él fue a hablar con uno de los productores, a hablarle y comentarle lo que ellos iban a hacer. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú me estás entendiendo? Yo no puedo opinar. Entonces, entonces, mira, yo lo vi. Ya, no pelees, no pelees. Yo lo vi. Ya, ya, ya. Ya, 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 Andréa, di ya que tienen que superar ambos equipos, ambos equipos ya. O sea, tienen que superar eso, ya, superen, superen los de siete pedazos. O sea, Andréa, la queremos, todos lo queremos, todos lo queremos. Realmente maleo la de Daniel. Ni siquiera así fue la historia, ya lo que está inventando. Malévolo. Por eso, daré un tip, Daniel. ¿Sabes quién empezó? Alguna vez, yo y Adrián hicimos casi lo mismo, o el Adrián y yo, y supuestamente nosotros también éramos una mente. Todos en el programa somos una mente. No entiendo, Daniel. Eso no fue algo manevolo, fue algo inteligente. Sí, o sea, que no podemos pensar porque somos mareos. Giovanni, no voy a responder a tu pregunta. Pero tú dijiste o no dijiste que Adrián y yo éramos una mente. En verdad, mira, no te voy a dar el gusto de responder. Parón, lo dijiste o no lo dijiste. André, para mí Daniel es malévolo porque se ruchó a los jueces, se ruchó a los estilistas, se ruchó al DJ, se ruchó a los presentadores, se ruchó a C7PA malévolo, hashtag, hashtag malévolo a Daniel. Yo digo que él necesita ser, hashtag, hashtag Paz, Paz C7PA. Todo lo que pensamos. Pero con Z, gente, no se equivocan. Ser C7PA. A mí Katy me cae muy bien, pero yo no fui malévolo. Inventen hashtags ahí. No se besen. Por favor, en vivo. Ok, gracias. Bueno, hablando de malévolo, Daniel era la mano que mecía la cuna. Sí, ¿no? ¿Quién iba a hacer algo? Ahí estaba, ¿eh? Estaban meciendo en la cuna y ahí dijo nada. Pero ahora como no la puedes mecer, estabas haciéndola ahí imposible a uno. El resumen del día fue si hay alguien malévolo es el señor Domínguez, que me quiere serruchada hace rato. Dice que la cuna, ¿qué es lo que está hablando ahí? Usted mece la cuna, ¿cómo es la vuelta? Que usted era la mano que mecía la cuna y que era el malévolo de aquí, de calle 7. Yoani está votando frases, buscando algo que se llama rating, buscando algo que se llama seguidores y pues que siga. Yo sí le digo quién está buscando rating, se ruchando al DJ, se ruchando al estilista. No, tranquilo, eso es parte de mi trabajo, señor. Eso es algo que todos los días, ya que no estoy haciendo nada, pues me pide que lo haga. ¿Cuál es la envidia? Para nada, Daniel. ¿Cuál es la envidia? Yo cuando te veo me río, me causan... Lo hago. Lo hago. Lo hago. Lo hago, la envidia es que no le has hecho blower. Por algo le estoy diciendo, Daniel, que me haga el blower y me haga el, no sé. ¿Y quiere que esto lo haga? Lo hago, no me da pena. Y fui donde tú estás como DJ y te pedí el rastastas porque estabas tocando muy bien. Eso no es envidia, Pavo, me extraña. Pero es que me dice... Me extraña que me digas envidia. Es que, ¿sabes por qué me dice? Si te felicito cuando lo ocultas bien. Es que me dice que el que está buscando seguidores soy yo. Yo hago eso simplemente porque me lo piden. De repente hago el programa para algo, una parte de lo que pasa al programa. No, Daniel, es una bromita para que no te quejes ni te pongas enojado. No te va a gastar tu chocoterapia a ti. Pide tu queratina. No, no, no. Y te hagan tu proteínse con el pelo, Tommy. ¿Cómo que no? Él no se quiere meter. Mira, oye, Patrick, ¿tú te diste cuenta que esta semana él vino como que bien tranquilo todo viéndolo así? Él está sigiloso. Hay que saber cuándo hablar. El Capi sabe su negocio. Él sabe su negocio. Y como no tengo cuadernito, tengo que estar callado para poder memorizarme y recordarme. Te voy a tener una libretita, pero de post-its, para que lo pegues todo por ahí. No, porque después me van quitando los post-its. Así como desapareció el cuaderno. ¿Quién tiene ese cuaderno? Ya apareció ese... Vamos a ver, recompensa, recompensa al que me devuelva ese... ¿Qué vas a dar y tal vez yo lo tengo? Yo no sé nada. ¿Hay plata? ¿Hay efectivo de ponerme? ¿Hay platita de ponerme? ¿Hay cash? Algo mejor. ¿Más que? ¿Mejor que plata? ¿Qué dinero? ¿Oro? Algo mejor, algo mejor. Me gustan los Benjamins. Daniel los va a llevar un día entero a pasear. Oye, qué bien. Recompensa C7PA para el que regrese el cuaderno. Daniel se va a encargar de llevarlos a pasear un fin de semana entero. ¿Asambla? Él cubre los gastos. Y abajo. Y él va a poner anexos en casa y todo. ¿Y todo eso? Titi, ¿qué pasó? Ya me dedito voy a aportar, me tienes agotado. No, yo ahorita... Espero que sea bueno de DJ porque de constructor me ha quedado mal. Lo quiero. André, André, hay un caso muy especial, André. André, sí, sí, sí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo. Venga, para acá, venga. Y un beso te diré. Y de esta manera tan bonita llegamos al final. Chao. Chao. Adiós. Nos vemos. Chao. The Avengers. The Avengers.